Somos Mauri y Mika y estamos viajando en nuestro autocasa desde Ushuaia a Argentina hasta Alaska. Estamos en Ecuador, que es nuestro octavo país, y ahora les vamos a contar qué va a pasar con nosotros. Si nos vamos a Colombia o nos quedamos en Ecuador. El tiempo en este país se nos está agotando, el tiempo que nos da migraciones y aduanas se nos está acabando y tenemos que decidir qué hacer, para dónde ir. La posibilidad de quedarnos en Ecuador es muy importante porque tenemos un desafío grande, muy grande, más grande que Megancete, que es cruzar de Colombia a Panamá. ¿Y por qué la posibilidad de quedarnos en Ecuador? Porque Ecuador está dolarizado y de esa manera nosotros podríamos trabajar directamente en dólares para juntar ese monto tan elevado que necesitamos para cruzar a Megancete. Hay otra cosa importante que nos han hablado también de Colombia, los viajeros sobre todo, nos han hablado maravillas de ese país, que nosotros queremos ir a disfrutarlo, no ir presionados por el tema del cruce. Así que vamos a hacer lo posible en esta oportunidad de renovar por 90 días más en Ecuador y ponernos como objetivo juntar ese monto de dinero, trabajar duro y ya no hacer tanto turismo, sino dedicarnos pura y exclusivamente a ese objetivo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo lograremos? ¿Qué hacemos, Mica? ¿Nos quedamos en Ecuador o nos vamos? Y todo va a depender de lo que nos digan en la aduana de Ecuador. Vamos a intentar renovar la estadía. La estadía de Megancete, que el Megancete es el drama acá. Ahora, cuando entramos en Ecuador, automáticamente, bueno, no automáticamente, sino que hicimos migraciones, nos dieron 90 días y lo escribieron en el pasaporte. Entonces fuimos a migraciones casi cuando se nos estaban terminando esos 90 días para averiguar y nos dijeron que en nuestro caso la renovación por 90 días más era automática. Sin importar lo que diga el pasaporte, automáticamente tenemos 180 días. Así que, en nuestro caso, o en nuestro caso, está resuelto. Y ahora nos vinimos hasta el aeropuerto, cerquita del aeropuerto de Quito. A ver si Megancete, dale loquito, le permiten estar un tiempo más. Estuvimos ahí en la aduana y saben que nos dijeron que nos faltaba un papel que nos tendrían que haber dado en migraciones. Así que, bueno, no quedaba nada cerca, que digamos, hicimos 35 kilómetros. Vamos a tener que volver 35 kilómetros más para buscar ese papel que se llama movimiento migratorio, que no sabemos por qué no nos informaron en ese lugar. Nos vinimos hasta el banco porque hay que pagar una tasa de 5 dólares con 60 para obtener el famoso movimiento migratorio que necesitamos. Que era ese papel que nos faltaba, así que vinimos a hacer este trámite. Como todo trámite tiene una vuelta que empancharse. Así que en eso estamos en este día. Venimos nuevamente al aeropuerto para tramitar la prórroga de esta vía de Megancete en Ecuador. Vamos a ver cómo nos va esta vez. ¿Por qué? No sé. Un lugar de destino está a la izquierda. Acá vamos, acá vamos con todos los papeles en mano a buscar la renovación de Megancete. Vamos todavía, esa. A abrir puertas, capot, para que inspeccionen el vehículo. Aquí estamos esperando a un funcionario que venga a hacer una inspección en Megancete. Nos pidieron que abramos todas las puertas, el capot. Así que estamos esperando a ver si aparece. Ya nos han hecho esperar bastante, che. Media pila, media pila. La espera me agotó. Qué manera que nos hacen esperar. No hay nadie, no hay nadie en la aduana. Y hace dos horas nos tienen acá. Esperando. Tranqui. Todo se hace muy tranqui. Tomémoslo con soda o con mate. Hasta que al fin se dignó aparecer la señora que tiene que revisar. Por fin tenemos la renovación de este día para Ecuador. Vamos, vamos. Costó demasiado. Cuatro horas y media para un papel que está ahí. Es increíble lo que nos hicieron demorar. No entendemos. Sí, entendemos que son varios pasos, pero la verdad estábamos solos en la oficina. No había nadie, no había nadie, nadie, nadie. En principio nos dijeron que iba a estar para el día de mañana, pero ya es la segunda vez que venimos. Y mañana hubiese sido la tercera vez. Y nos dijeron que la tenía que firmar el jefe. Un chamullo enorme porque lo firmó la misma señora que nos atendió hace cuatro horas y media. Y bueno, lo bueno es que tenemos el papel, pero da un poco de bronca la inoperancia de los funcionarios en este caso. A pagar el estacionamiento porque acá te cobran por hora el estacionamiento. Así que imagínense, cuatro horas y media. Ay, ay, ay. Pero estamos súper, súper contentos. La contentura se nos va a ver un poquito más adelante porque ahora estamos bastante fastidiosos y cansados por todo este proceso burocrático que hubo que hacer. Pero bueno. Y ahora sí podemos decir que vamos a estar un tiempo más en Ecuador. Vamos. Costó un montón, costó un montón esa renovación. Una porquería la burocracia que ojalá que no exista más. Lo logramos. Vamos a estar un tiempo más en Ecuador. No sé para dónde vamos a ir. No sabemos, no tenemos idea. Como siempre no hay muchos planes. Vamos viendo qué pasa en el camino. Pero estamos muy contentos, muy felices de estar un tiempito más en este lindo país. Así que muchas, muchas gracias, Ecuador. Y estén atentos ahí al Instagram, viajando.para.vivir. Ahí vamos a estar contando. Quizás volvamos a algunos lugares que nos han hecho tan felices. ¿Por qué no? Así que hablando de lugares donde fuimos felices, donde somos felices, nos vamos a ir a la casa de nuestros amigos que hicimos en Quito para hacerles unas ricas empanadas y para compartir un tiempo más todos juntos. Día de empanadas acá, en la casa de los amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos aprendiendo al repulgue. De a poco, de a poco, de a poco. Dale que nadie te está mirando. Dale que toda una comunidad en YouTube no sabe lo que estás haciendo. Oye, no he tenido tan mala motricidad fina. Claro que esto parece un... Está re lindo. La reunión está buenísima. Muy buena. Me parece, me parece que a nuestros amigos les encantaron las empanadas. Así que estamos muy contentos porque es una pequeña demostración de todo el cariño que nosotros les tenemos, de todo lo que nos han ayudado en Quito y ya se han convertido en amigos, en personas muy especiales. Bueno, Mica, llegó el momento de irnos. De irnos a Quito después de tantos días ya, bueno, Mica está mucho mejor. Tiene que seguir el tratamiento, así que ahí voy a estar molestándola para que cumpla con todo lo que mandaron los médicos. Y nos vinimos a la imprenta de Stalin, a la imprenta en Nueva Jerusalén, a saludarlo y a él y a toda su familia, obvio, porque nos recibieron tan bien en ese lugar tan especial donde pudimos hacer todo el reporte. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Fue muy lindo conocerlos y bueno, y compartir este tiempo. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Nos vamos, nos vamos. Allá está Megan Sete, listo. Llegó la hora de la despedida. ¿Te voy a dar la llave? Ah, no, la llave no. Tomá, dale la llave. Nos estamos despidiendo de esta gran y linda ciudad, de la linda gente de Quito, y estamos yendo un poquito al norte para ver con qué nos encontramos más ahí adelante. Gracias. Y finalmente llegamos a Callambe, llegamos a una estación de servicio, volvemos a las estaciones de servicio, y acá en este lugar vamos a descansar esta noche. Qué manera de volver a las rutas, qué manera. Cuatro de la mañana nos vinieron a correr de este lugar, porque dicen que no podemos dormir acá, así que a esta hora hay que salir a buscar un nuevo lugar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos movimos 50 metros, en teoría, acá sí se puede. Miren acá, la diferencia con el otro lugar es que acá se cobra un dólar. Me parece que por eso nos movieron, por el negocio. Bueno, ahora sí, buenos días. Ya nos hemos levantado, el sol nos levantó. Un día bien picantito del sol, y una noche movidita, movidita, pero bueno. Bueno, arranca nuevamente esta vuelta por Ecuador. Pasamos por Callambe, pasadita nomás, pasamos una noche por unos bizcochitos, porque acá es la capital mundial del bizcocho. Estos son los bizcochos que venden acá. ¿Comete ese bizcocho? Y con unos mateositos vamos a continuar ruta. Estamos en Cachibiro, en la provincia de Imbabura, y queremos llegar a un lago que vimos ahí en el mapa, que se llama San Pablo. Y había un cartel que decía muelle flotante, así que vamos a ver de qué se trata. Pero por lo pronto ahí estoy viendo estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son juncos que usan para hacer tipo botes. Vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Aparentemente acá los están secando. Suponemos que hay mucho de estos al costado del río, del lago, perdón. Y acá los secan y se ve que los amarran después. Y también por lo que veníamos viendo en el mapa, eso es un volcán. Muchas, muchas personas, de Quito sobre todo, nos han recomendado que hagamos este circuito, que está un poco al norte de la ciudad. Y estamos descubriendo, la verdad que algunas cosas nos olvidamos de lo que nos recomendaron, pero estamos yendo así por intuición, con los carteles, con aplicaciones, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Y agradecidos totalmente por toda la linda gente de Quito, que nos acompañó en todo este tiempo. Y obviamente que nos quedaron lugares para conocer y personas para conocer, así que puede, puede que haya una próxima vez en Quito. Y nos bajamos un ratito de Megancete porque se ve lindo este lago. Un lago, bueno, no voy a hablar mucho y se los vamos a mostrar. Bueno, los juncos, las totoras que veíamos por allá, ya vemos que tienen alguna utilidad como construcción de este muelle flotante que ahora nos vamos a subir. No nos vamos a subir porque está cerrado. Parece que solamente abren los fines de semana, se me ocurre a mí. Bueno, siempre escuchamos por ahí que dicen que es mejor venir, temporada baja, los días que no, hay mucha gente, pero ahora está todo cerrado. O sea, hasta el muelle nos cerraron. No sé si fue buena idea venir hoy. Pero bueno, por lo menos Mica se va a subir a la hamaca del lago San Pablo. ¿Qué tal, eh? Y ahí está mirando de fondo al volcán Imbabura. ¿Qué tal, eh? Ahora vamos a hacer uno de los deportes de más extremos que hay por estos lados, que es nada más y nada menos que acercarse a los gansos. Guarda. Los gansos suelen ser muy agresivos. Te van a sacar corriendo esos gansos, Mica, eh. ¿Te gusta esta casa? Está flotando. Está flotando. Está literalmente metida en el agua. ¿Cómo haces para entrar adentro? ¿Dónde está la puerta? Ahí. Ah, de este lado. Ahí está la puerta y bueno, no sé, con botas de goma, no sé. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Que estamos en el parquecito de los niños. No se enojen. Yo tengo miedo a los gansos, que en cualquier momento se me tiran encima. Me voy a viajar en barco. ¡Uh! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo cómo disfruta esa chica! Vamos en busca del muelle flotante. El muelle flotante, creemos que puede llegar a ser ese, pero vamos a chequear. Esta es una balsa totora. Y acá al lado, aparentemente, sería el muelle flotante. Porque hay carteles de muelle flotante por todos lados y no encontramos el muelle. La verdad es que no estoy seguro si esto está flotando o no. No estoy seguro. Pero es el único muelle que vemos acá. Volvemos a Megancete. Continuamos la ruta hacia más adelante. A ver qué más hay por descubrir por esta zona. Ahora llegamos hasta la plaza de Otavalo. Acá vamos a parar un rato. Vamos a caminar, vamos a dar unas vueltitas. Y vamos a observar. Porque acá ya nos llama la atención la vestimenta de la gente. Los collares que usan las mujeres. Los varones con pelo largo. Muchas cosas para observar. Muy prolija esta plaza. Muy prolija. La verdad que nos encanta. Así que vamos a tomarnos un tiempo para darnos una vueltita. Estamos súper, súper contentos de volver a nuestra casa. A nuestro hogar con ruedas. A Megancete. A hacer nuestra vida cotidiana. En la calle, en la ruta, en los estacionamientos. A preparar el mate. A sentarnos. A charlar. A hablar de viaje. De planes. De cosas que tenemos por delante. Así que estamos agradecidos. A todos los que han hecho posible que la recuperación de Mika haya avanzado un poco. Y súper, súper agradecido con todos. Con todos ustedes. Que apoyan este viaje. Esta aventura llamada Viajando para Vivir. Hemos hecho productos para vender en Argentina. Porque tenemos este gran desafío que les contábamos al principio. De cruzar de Colombia a Panamá. Y es un desafío súper grande. Mucho más costoso que el mismo Megancete. Así que imagínense. Tenemos productos para Argentina. Remeras, remeras, tazas, tomatodo, gorras. Que vamos a estar ofreciendo con envío gratuito. Así que todos aquellos que quieran apoyarnos de esta manera para lograr ese ansiado cruce. Se pueden poner en contacto con nosotros en Instagram o por mail también. Y en la descripción del video siempre dejamos todas las formas de contactarse con nosotros. Si estás en Ecuador tenés que saber que vamos a seguir haciendo ferias en diferentes ciudades y pueblos. Vamos a andar con nuestros productos hasta lograr ese gran objetivo que tenemos. De juntar arriba de 2.500 dólares. Arriba de 2.500 dólares para lograr ese ansiado cruce. Si estás en otro país que no sea Ecuador ni Argentina y querés apoyarnos. Tenemos disponible nuestro diario de aventuras y motivación en formato PDF. O sea que lo podemos enviar de manera online, de manera digital y se puede pagar a través de Paypal. Que es el medio que tenemos para todos aquellos que están en otros países que no sean Argentina y Ecuador. Y como siempre les decimos no se olviden de suscribirse, de activar la campanita. Porque de esa manera también nos ayudan un montón. Si quieren conocer nuestra actualidad, donde estamos ahora pueden acompañarnos en Instagram. Aparecemos como Viajando.Para.Vivir. También ahí mostramos en historias y en publicaciones el lugar donde estamos en el momento. Porque los videos de YouTube por lo general suelen tener un poquito de atraso. Y si quieren apoyar este trabajo de YouTube o quieren ayudarnos a sumar kilómetros. En la descripción del video les dejamos como siempre todos los detalles. Muchas gracias. Mientras yo termino este video, Mika está en el auto. Ustedes se preguntarán dónde está. Está en el auto. Está terminando de coordinar muchos envíos de muchos de ustedes que ya están haciendo sus pedidos. A través del correo electrónico y a través del Instagram. Muchas gracias por el apoyo. Viajar es volver. ¡Volverse al mundo es conocer! Es empezar a ser fuerte Viajando para vivir Gracias por ver el video.